El presidente de la Comisión Organizadora del Aniversario de la Provincia de Bellavista anunció las actividades a desarrollarse al conmemorarse un año más de su creación política. Asimismo, indicó que la alcalde provincial de San Martín, Teddy del Águila, será el invitado especial de dicho evento. El aniversario de la provincia se inicia el 25 de este mes, culmina el 31 de este mes. ¿Qué actividades se tienen en mente? Dentro de las principales actividades que tenemos, bueno, iniciamos con el reinado. De ahí vienen diferentes actividades, viene la fiesta de serenata, viene esta fiesta central que es al último. Y diferentes, muchas actividades tenemos. ¿Algún invitado especial que nos aparece en el barrio? El invitado especial de aquí a Tarapote es precisamente el alcalde, Teddy. Él es el invitado especial. ¿En estos momentos están trabajando, creo, en un trabajo en equipo con el alcalde de Bellavista también? Exactamente. Estamos haciendo un trabajo en equipo, un trabajo articulado para que toda esta fiesta de cumpleaños de nuestra provincia se lleve de lo mejor. ¿Van a participar también los pueblos aledaños a Bellavista? Sí, más que todo los distritos van a participar presentando sus reinitas para la primera actividad. ¿Cuánto es el presupuesto para el aniversario de Bellavista? El presupuesto asignado es de 125 mil soles. 125 mil soles. ¿Una programación completa para todos los gustos, digamos? Más o menos un presupuesto ajustadito, pero con lo que hay trabajamos. ¿Cómo está el presupuesto para, por ejemplo, para actividades, para otros rubros? Bueno, el presupuesto se ha designado por subcomisiones. Hay la subcomisión de reinado, hay la subcomisión de fiesta central, la subcomisión de la noche serenata. De esa forma, de esa manera, lo hemos designado así por rubros y por subcomisiones. ¿Y el pueblo cómo está respondiendo a las expectativas en estos cuatro o cinco primeros pesos? Ah, bueno, sí, el pueblo está contento. Tú sabes, en política no se contenta toda la población, pero creo que mayor parte sí está contento. En este caso, en la programación de aniversario para la provincia de Bellavista, están contempladas muchas actividades en beneficio del pueblo. Exacto. Siempre viendo y sabiendo que el aniversario de un pueblo es su cumpleaños, ¿no? Y desde ese punto de vista, queremos dejar contento a la población y que quede, como te digo, una diferencia de los años pasados y siempre se recuerde de este año que hemos marcado alguna diferencia. ¿Se puede decir que año a año va a mejorar? Bueno, creo que este año vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Con los pocos recursos, vamos a mejorar. Más de 100... 125.000 soles. 125.000 soles. Exacto. ¿Algo más de repente para la población de Bellavista? Bueno, decirles al pueblo de Bellavista que participen de su aniversario, que es la fiesta de ellos, su cumpleaños del pueblo, y que esperen con ganas el último día la fiesta con corazón serrano y a divertirse, que va a ser gratis. ¡Gracias!